Y vamos a hablar de lo que dijo Jesús Zambrano, porque como ya hablamos, ¿no? Pasa la reforma, el plan B del presidente López Obrador, todo bien en la Cámara de Diputados, sin imprevistos. Creo que ahí Nacho Mier ha hecho un trabajo bastante, bastante correcto y pues tiene en línea a los diputados morenistas. Ahí por un rato algunos de la oposición, perdón, no, algunos aliados del Verde y el PT se nos estaban medio descarrilando, les dieron un manazo y finalmente corrigen y van y aprueban este plan B del presidente. Ahora va la parte 2. La primera parte ya pasó en la Cámara de Diputados. Ahora nos vamos a la Cámara Alta, nos vamos a la Cámara de Senadores. Esto finalmente la votación se dio en la madrugada del día de hoy y se turna al Senado de la República. Se tiene previsto que llegue el día de hoy o más tardar el día de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? En teoría, ahí vámonos a la teoría, esto tendría que pasar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Morena tiene la mayoría simple de la Cámara de Senadores, es decir, la mitad más uno de los senadores ahí en la Cámara Alta. ¿Cuál es el gran inconveniente? Ricardo Monreal. ¿Por qué? Porque Ricardo Monreal ha amenazado no solamente con irse, sino con llevarse a los diputados. Ha pedido de manera reiterada, hasta casi arrancarse la lengua, piso parejo. En medio de esto, ¿qué es lo que empieza a hacer el PRD? Empieza a seducir a Ricardo Monreal. ¿Se acuerdan cómo hace cinco días, cuatro días, Santiago Crélez dijo, no. Si bien eres recibido acá a Monreal, como candidato no vas. Si bien te abrimos las puertas, como candidato te tendrás que formar en la fila de los que también aspiran a ser presidentes de la República. ¿Qué es lo que sale Zambrano a decir? Oye, aquí las puertas están abiertas, ¿eh? Aquí las puertas del PRDismo las tienes abiertas de par en par. Y claro, ahí está el punto sobre el ahí. Y claro que serías un aspirante a la candidatura presidencial. Zambrano abre las puertas a Monreal a una candidatura al PRD. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el senador morenista, Ricardo Monreal, tiene las puertas abiertas a una candidatura. Nosotros estamos convencidos de que son tiempos de sumatorias de unidad de todos aquellos quienes están dispuestos a enfrentar a esta embestida autoritaria. De parte del gobierno de la República, declaró Zambrano este martes en conferencia de prensa. El líder PRDista afirmó que en fechas recientes Monreal ha sido agredido groseramente, tanto por militantes de Morena en un evento celebrado el lunes en Pachuca, como también desde Palacio Nacional. Por este motivo, consideró que el Zacatecano deberá tomar una decisión sobre su futuro político en los siguientes días. Aclaró que de sumarse a la oposición no será nombrado como candidato de manera automática, ya que la coalición electoral a la que pertenece el PRD va por México, deberá evaluar el papel que puede jugar. Estar, abiertas las puertas, en todo caso, y entiendo que eso es lo que han manifestado los demás dirigentes de los partidos, con excepción de MC, que ayer resolvió que no va en alianza. Pero en todo caso, si él decide caminar hacia acá, sería una carta que, como dijo Cházar, yo en Madrid, la semana pasada, nosotros estaríamos dispuestos a poner sobre la mesa y considerarlo como un posible candidato por la alianza. Le abre el perredismo las puertas a Ricardo Monreal. ¿Cuál sería la condición? Una solamente. Frenar el plan B de López Obrador en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar lo que dijo Monreal. Así es, así como lo dijiste, abiertas las puertas, en todo caso, y entiendo que esto es lo que han manifestado los demás dirigentes de los otros partidos de la coalición, con excepción de MC, que ayer resolvió que no va en alianza. Pero que, en todo caso, pues si él decide caminar acá, sería una carta que, como lo dijo Cházar, allá en Madrid, la semana pasada, nosotros estaríamos dispuestos a ponerlo sobre la mesa para ser considerado como uno de los posibles candidatos de la coalición. ¿Sería necesario ser primarias o cómo lo ven? No, yo creo que eso se tiene que decidir en su momento por la coalición de formarse, que creo que vamos en un buen camino de rearticularnos como coalición electoral nacional. Sé que algunos han estado planteando esto de primarias, que yo no entendería quién y cómo las organizaría y cuánto costaría un ejercicio de primarias. Pero, pues ahí está Zambrano abriéndole las puertas. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque muchos están diciendo, el PRD no representa nada. Y es posible, el PRD no representa nada. Pero el PRD tiene voz y tiene voto al interior de Vapor México. Y la bronca va a ser cuando empiece el jaloneo entre, ejemplo, de parte del PRD, que quiera imponer a Silvano Aureoles, de parte del PRI, que quieran imponer a Alfredo del Mazo, y de parte del PAN, que quieran imponer, creo yo, que sería, este, o Ricardo Anaya o Santiago Cris. No veo a Lili Teis, la verdad. Alguno de esos candidatos, podría ser Cepeda, puede ser también. Alguno de ellos, pues se va a empezar, así como está la guerra al interior de Morena, también se va a dar al interior de la oposición. Ahorita están concentrados en otra cosa porque no hay nada que pelear. Van a pelear una candidatura que va a fracasar. Entonces, ahí es donde entró el papel de Monreal, que podría formar parte de esta alianza. Y es que, para cerrar este tema de Ricardo Monreal, vamos a escuchar lo que dijo Laida Sansores, quien de nueva cuenta, el día de ayer, en el martes de Jaguar, vuelve a embestir con todo contra el senador morenista. A él no le gusta nada, ya no sabe qué hacer. Yo creo que ella perdió la compostura. Yo creo que le funcionó muy bien este juego de chantajes que hizo en la ocasión pasada. Pero ya se le acabó la magia al señor, ya su varita está quebrada. Y ya nadie le cree. Con eso de que él se hacía la víctima, y eso es lo que trató de hacer ahora. Entonces, pero imagínense, se evidenció. Porque inmediatamente reaccionó fuera de lugar. Entonces, que voy a la marcha, que no voy a la marcha. Pero entonces, se hace cuenta, les digo, se va a coquetear con cada uno de los otros presidentes. Yo les digo, me dicen, ay, no pongas esos ejemplos. Pero es como si tuvieras aquí a tu mujer, y se va a coquetear entonces con el del presidente del PAN, con el presidente del PRI, con el presidente de quién sabe qué. Se va a la España, ¿no? Y entonces, desde ahí, dice que me quieren o no me quieren, ¿no? Entonces, pues que no lo queremos. Mejor que se vaya. Entonces, pero bueno, hace como que no oye. Y entonces, él regresa. Y entonces, dice, se ve que no lo quisieron tampoco. Porque ahora regresa a amenazar, ¿no? Que entonces, si él se va, entonces van a ver lo que es canela fina, ¿no? Entonces, ya van a ver lo que es bueno. No se está amenazando porque entonces Morena va a sufrir. Pero les digo, sí que perdió toda el sentido de la realidad. Y yo lo que veo aquí, que para eso ha servido todo este material, tú vas descubriendo, pues, que hay en todas estas cañerías de la política. Pero lo de Monreal es un caso porque no estaba...